17.30 Bueno, vamos a hablar a continuación con una gran artista polifacética pero que además tiene un mérito muy singular que hace que yo la valore todavía más y que es embajadora del whisky lo cual me hace que, mi respeto, que ya era muchísimo ascienda todavía más a cúspides que muy pocos pueden alcanzar Estamos en comunicación con Rita Cortés ¿Qué haces Rita? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien Madrina, Madrina del whisky Madrina, claro, lo cual Superior Lo cual es superior Embajadora ya era una cosa impresionante Sí, no, pero Madrina Embajadora del whisky ya no saludó a nadie No, pero Madrina me gusta más porque es algo como que uno puede recurrir también a pedirte consejos Familiar Claro, es como un vasca, es más querendona, Madrina, ¿no? Si yo fuera embajadora del whisky me haría llamar su excelencia Claro, sí, sí, pero Madrina me cierra perfecto Madrina me cierra perfecto Convengamos que además hay gente que ha tenido también este galardón como Lito Cruz también, ¿no? Por ejemplo, Rita Claro, Lito Cruz primero y después yo Y bueno, fijate lo que es esa dupla, espectacular Qué bárbaro, qué bárbaro Ese para mí, por supuesto, esto es algo arbitrario, Rita, es dentro de tus logros el mayor logro que has obtenido No sé cómo lo ves vos Si vos consideras... Yo para mí, para mí es una honra enorme Claro, y sí Y sí Para mí es algo muy interesante ser Madrina del whisky acá en la Argentina Claro que sí ¿No? Además del museo del whisky O sea que, bien, viste, tenés saberes, digamos Sí, sí, sí Conocés las botellas, por lo menos Claro Totalmente, eso es lo que hay que saber, lo hay que conocer Además, entre estas cosas, Rita está presentando un espectáculo Esto es en el Torcuato Tazo, este viernes 27 de septiembre, por supuesto que asistiré Porque yo no me pierdo ninguno de los grandes espectáculos de esta ciudad Ah, qué bueno Por supuesto, allí estaré, Rita, esto va a ser este viernes, repito, en el Torcuato Tazo Que está ahí en Defensa 1575, a las 22 horas ¿Quieren comprar entradas? Lo pueden hacer porque pueden ir ahora a Pass Line Y van a comprarse las entradas para ver a Rita Rita, ¿de qué consta el espectáculo? Mirá, es como, hoy justamente tuvimos un ensayo acá en casa Sí Y hablábamos justamente de eso Es un estar, ¿viste? El espectáculo, por supuesto, es música popular Pero hay poesía, hay palabras, hay risas Y como que hay algo que estamos ahí cantando arriba de un escenario Es un poco lo... es un transcurrir Un transcurrir de un tiempo ahí cantando, diciendo Y estando con la gente y con el público Bueno, que está bueno, es un momento de encuentro, ¿no? Y de reflexión también Sí, totalmente, contando cosas sería, además de cantando, ¿no? Sí, sí, es un poco eso Es un transcurrir arriba del escenario, ¿no? Es como eso, con música y bueno Con Aldito Vallejo en la guitarra y Bruno Cruels en el piano Y piano y acordeón Y bueno, nada, y ahí estamos La verdad que es un espectáculo que a mí me hace muy feliz Cantar me hace muy feliz De todas las actividades artistas que desarrollas ¿Cantar es la que más te gusta? No sé la que más te gusta ¿La que más feliz te hace? Ay, yo creo que sí Igual me pongo nerviosísima No vayas a creer ¿Sí? ¿Te pones nerviosa? Muchísimo, muchísimo El día anterior no sabés lo que soy No, no, el día anterior no salgo Concentrás Por cualquier cosa Por cualquier cosa Por si, claro, entiendo perfectamente Porque uno siempre se puede cruzar con algún tipo de tentación ¿Qué sé yo? ¿Viste? No se sabe bien Eso, Rita Por cualquier cosa me quedo en casa Eso es conocerse bien Eso es conocerse Eso es muy bueno, ¿ves? Es un gran signo de inteligencia Claro, es un signo de inteligencia Es conocerse Si no, no Me pongo así Me pongo nerviosa Y después pasa Enseguida pasa Pero Pero es mucha responsabilidad ¿Te pasa con alguna Otra de las actividades artísticas desarrolladas Y que te pones nerviosa? ¿Cuando actúas también te pones nerviosa? No, ya no No, no El cine es otra cosa Te permite No, no Te des siempre una atención Que es Bueno, que es esa cosa Que cuando uno ve estos actores magníficos Que tenemos Y otros Que extranjeros Que vos ves que Bueno, que no hay un punto de tensión Que no hay una cosa ¿Viste? Y cuando uno logra eso en el cine También está bueno Siempre hay una atención Es muy Muy expuesto En su trabajo ¿No? Es muy expuesto Claro Y el teatro Bueno, no hay que hablar Yo el teatro No, no sabes lo que soy Una cosa tremenda Y dirigiendo teatro Ahora con las chicas Con Berita y Julieta Con Vera Espinita y Julieta Sí Cardinali Y bueno Es como Es la responsabilidad Llevada al máximo Porque ya no No sos responsable De vos Si estás bien No bien Qué sé yo Si llevas bien La obra El material adelante Si no es responsabilidad De una gran generosidad Que tenés que desarrollar Para las compañeras Que están ahí arriba ¿No? Llegar a que puedan brillar En su punto máximo Claro Yo lo pasé Tenía Terrible ¿Ah, sí? Ah, la noche sí Cuando concebís las cosas Las escenas que ves Por ahí no dormís Después Pero siempre estás hablando Con una persona Que está un poco loca Nunca nos olvidé Como que tengamos eso en cuenta Decís Tengámoslo en cuenta Como atenuante después Claro Claro Pero 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 después Cuando estás dirigiendo Y ves Los milagros que ocurren Bueno Mirá Una vez Uno de los ensayos Yo le digo a Verita Espineta Le digo a Vera Vera, mira El personaje De ella es un personaje Que está todo el tiempo en escena Sin demasiado texto Con mucho texto Y con eso Es generadora Es causa también Pero Digamos No tanto Entonces yo le decía Mira, tu personaje Fundamentalmente Tiene que irradiar Bueno Y estábamos en un ensayo Y de pronto Uy, mirá Parece un Modigliani Y cuando termina el ensayo Era magnífico ¿No? Lo que estaba pasando Ajá Y entonces Cuando termina el ensayo Se lo digo Verita Eras un Modigliani Y me dice Ay, Rita Papá Me decía Que yo me parecía Modigliani Mirá Y yo dije Bueno, ya está Está más agradecido Claro Claro, mirá Pero Pero esas cosas Te dan una felicidad ¿No? La obra de la que estamos hablando Es No Tiene Un Desgarrón A mí me gustó mucho Yo la recomendé Hace un par de semanas Esa obra Muy interesante Muy linda además Y estaban en Santos Dumont 4040 Ahora están dando vueltas O están todavía ahí No Ahora estamos en Dumont Y en octubre Vamos a estar en Dumont Y este fin Esta función No, la semana que viene Hacemos función el día sábado Porque sí Nos vamos a Rosario A poner la obra Que la ponemos el día Viernes Próximo Y el día 4 Entonces el 5 Ahí funciona acá En Dumont 4040 Que sábado Perfecto Muy bien Bueno, más que recomendable La obra De esta de que estamos hablando Sí, es buenísima la obra Es buenísima Che Rita Volviendo a lo del espectáculo Del viernes Sí Que ahí es en el Torcuato Tazo Recordemos las entradas Están a la venta por Pass Line Si les copa la idea Vos interpretás Canciones de qué compositores Por ejemplo Bueno, mirá Desde Cadícamo A Celedonio Pasando por Chico Barque Por Fito Espineta Chabuca Bueno Hay una sección Que está dedicada A las niñeces Y de ahí Ahí está Fito No, perdón Ahí está Miguel Hernández Con las nanas De la cebolla Bueno Por supuesto Plegaria Y Miguri Que es el Chico Barque Que yo lo hago A capela Porque es un tema Muy fuerte Entonces a capela La gente lo soporta Más que Con música Con qué criterio Seleccionaste Estos compositores Para interpretarlos Primero Porque Porque me conmueven Fundamentalmente Y porque También siento Que puedo acceder A ellos ¿No? Musicalmente Hay otros temas Que también Me encantaría hacer Pero que siento Que no Que viste Que no Que no me quedan ¿No? Que todavía No puedo Pero Así que bueno Desde ese lugar ¿No? Siempre algo Que me Que me Bueno Que me conmueva ¿No? Que esté contando Alguna historia Que haga alguna síntesis Con lo que estamos viviendo ¿No? En el presente Del Cualquiera fuera ¿No? Sí, sí De los ritmos Que interpretás ¿Hay alguno Que a vos Obviamente Ya me dijiste Que el criterio Fue que te conmueven Todos Perfecto Pero de los ritmos ¿Hay alguno Que te gusta más? ¿Hay un ritmo Con el que vos te sentís No sé si más cómoda Cantándolo Pero sí que te gusta más? Y que Mira Lo que pasa Es que por ejemplo El tango Es una cosa El tango Y el rock Son algo Muy impresionante Musicalmente ¿No? Pero también te metés En el folclore Con Atahualpa Y Alcés La Ñeda Que es el tema Que elegí En este momento Y también ¿Viste? Nosotros Realmente Somos un pueblo musical Como dice la obra ¿No? Somos un pueblo Muy musical Y tenemos unos autores Que son Escojonantes Que yo Cadícamo Celedoño Dicepolo Son Muy Muy Bueno ¿No? El Atahualpa Fito Espineta García Es muy fuerte Lo que pasa Con la música Creo que Para variar A veces Creo que no lo valoramos En su total dimensión ¿Sabes? Claro Pero cuando los mencionás Y vas tirando así Varios nombres juntos Y hay un montón más Por mencionar Uno toma dimensión ¿No? De lo que es La cantidad De la producción Descomunal En términos artísticos Poéticos Musicales Que tiene la Argentina Claro Y bueno Virus Por ejemplo Claro Lo que era virus Mirá Por ejemplo Y también tiene que ver Como Con una manera de vivir ¿No? Que era El andar El andar como juntos ¿No? Yo recuerdo que Andábamos juntos Por la calle Por la calle Corrientes Nos peleábamos Por posturas estéticas Fuertemente Por música Por Bueno Pero fijate esto Que es muy genial ¿No? Porque creo que Tiene que ver Un poquito Van a ver A Tividago A Piazola ¿No? Entonces estaba Troilo Oce Neche Cadícamo Dice Polo Entonces Cae Troilo Y le dice Acá digamos Che Anoche Hice esta música ¿Por qué no le Acomodás Una letra? Y así nace Garúa El otro se fue al camarín Y escribió Garúa Mirá Garúa Claro 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 Y hay algo De lo colectivo ¿No? De ese arte Compartido Que me parece Que es fundamental ¿No? Creo que Tenemos que salir Un poco de las casas Dejarnos De las plataformas De mirar Televisión Y estar un poco En contacto ¿No? El hecho vivo Los cuerpos ¿No? Sí Que realmente Poder construir Con el otro Es eso En definitiva Bueno Ellos construyeron Garúa Por ejemplo Claro Sí Son un buen norte Es difícil la casa Pero es un buen norte Son un buen norte Sí Sí Obvio Sí Sí Rita Y vos En tu casa ¿Qué te gusta Escuchar? Ah De todo De todo Desde música clásica Hasta ridiculeces De todo Escucho mucha música Muchísima Muchísima Y tenés Hoy por ejemplo Estaba escuchando Al mexicano Que se llama Que se llama José No me acuerdo Genial ¿No? Un genio Un genio Que Que Muy particular ¿No? No Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó Mamá Eso y muchas cosas más Y después arranca ¿Cuál es José José? No No es José José No No es José José Otro Otro Bueno Ya va a aparecer Pero Pero Viste Hoy Estaba escuchando eso Y claro Y después Escucho mucha música Y música española Y Y flamenco Y Clásico Mucha música A Gould A Glen Gould Mucho ¿Llegaste a escuchar El nuevo disco De Charlie? Sí ¿Y? ¿Qué te pasó? Y a mí Me parece Magnífico ¿Sabes? Me parece un grito Desesperado ¿No? De Y Y es muy Conmocionante Muy Muy Conmocionante Eso es lo que me pasó Cuando lo escuché ¿No? Es 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 un Bueno Es un grito ¿No? Eso me pasó Es una buena definición Es Rita Cortés ¿Saben qué? Va a estar el viernes Este viernes A las 22 horas En el Torcuato Tazo Va a estar interpretando En este espectáculo Tangos Poemas Canciones Lo que acaba de contar Así que Ya tienen suficiente información Como para ir ahora mismo A Passline Y comprar las entradas Porque de seguro Van a llevarse Un muy buen espectáculo Por delante Así que Rita Te iremos a ver el viernes Y a disfrutar junto a vos Gracias Diego Muchas gracias Y de verdad Ayudarnos a difundir También en este momento Es muy importante A difundir nuestro trabajo Además de esta charla hermosa Hermoso Bueno Nos debemos un encuentro ¿No? Por supuesto Por supuesto Con un whisky Por medio Si es posible Rita Claro Si te parece pertinente Yo creo que si Yo te dejo Para que lo reflexiones Evalúalo Y si vos consideras Que es pertinente Bueno déjame ver Si no me cae pesado Claro Vos reflexiona Al respecto Nosotros ahora Vamos a regalar Un par de entradas Para ir a ver A Rita Nos tienen que mandar Ahora Al 155 ¿Cómo era? 379 155 379 8990 Nos mandan Quiero ir a ver a Rita Por escrito El primero que lo mande Se lleva las entradas Mirá que fácil Y accesible Y el resto Las compra en Passline Rita Ha sido un placer Hablar con vos Te vemos el viernes Igual Igual Diego Igual Un beso para todos Y todas Chau Que estés bien Rita Cortese Chau El mejor país del mundo Chau chau